Armonía. Equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre las diferentes cosas de un conjunto. Relación de paz, concordia y entendimiento entre dos o más personas. Combinación de sonidos, cadencias y acentos que resulta agradable al oído. Arte y técnica de la formación, sucesión y modulación de los acordes. Conjunto de acordes que se tocan como acompañamiento de una melodía. Suscríbete y dale a like para más vídeos.